Música Primero que todo manifestarle que estoy muy feliz de que todo se haya realizado en óptimas condiciones Sabemos que es muy difícil regresar con todo el nato con esta pandemia que nos está afectando a todos Pero aún así hemos tratado de salir adelante con nuestro equipo de trabajo, nuestra directora de Slalom Que está apoyando muy fuerte y está levantando el connotaje que es el Slalom aquí en Chile Sí, es primera vez que compito en esta disciplina de Slalom, nunca me había subido a uno de estos botes Y nada, llegué dos días antes para entrenar, estuvo muy entretenido, muy desafiante Los competidores también, aprendí mucho de ellos Y nada, la organización la encontré súper buena, estuvo todo súper bien planeado Con todo el tema del COVID, todo lo que está pasando Se cumplieron todas las normas, entonces se ha hecho súper bien la organización de este evento Bueno, el lugar es maravilloso, estamos en una región con mucha agua, muchos escenarios al igual que regiones de vecinas Creo que la pista sí, tenemos poca agua por la fecha, pero venga, que fue un evento exitoso Que muchos participantes, creo que es el primer nacional en Chile Que felizmente hay muchas mujeres, se ha estado haciendo un trabajo importante por parte de muchas personas Para potenciar el desarrollo y compartir un poco todos los conocimientos y las oportunidades que te entrega el deporte Así que más que por los resultados, súper contenta por la convocatoria Y bueno, eso, que más que deportistas, también hay un equipo de trabajo detrás Y todo bien, todo ganado Mire, yo competía cuando tenía 13 años, fui seleccionado chileno hasta los 16 Llegamos el viernes, nos subimos al bote, no me metí hace harto tiempo Pero lo mejor es venir a apoyar En el deporte nos subimos más cayeguita, agua blanca, cascada, rápido Pero empecé a retomar un poco porque se ve la energía que hay en Chile Se ve el potencial que hay La cantidad de ríos que tenemos es impresionante Nosotros deberíamos tener campeones mundiales en Slalom Porque tenemos unos ríos, los mejores ríos del mundo para practicar este deporte La organización estuvo muy buena Yo me acuerdo cuando era chico, no había organización, mi papá perraba con todo Y ahora se ve mucha gente, se ve mucha gente motivado Se ve mucho joven motivado a ser una organización con hartas ganas Y súper bien, se tomaron todos los protocolos de seguridad Todo el mundo con su mascarilla De hecho no podía venir con invitados, no podía venir nadie Solo los competidores, los jueces y los presidentes de los clubes Así que una competencia muy linda Se ve un potencial muy bueno y nosotros con ganas Club cascada de ponerle todo el power y poder venir a la próxima competencia Y estar ahí entre los top 10, ojalá Bueno, en general la competencia estuvo súper buena El río un poquito bajo Pero bueno, son condiciones naturales que nos tenemos que darle nomás Fue una competencia bastante buena, con harta preparación Yo tengo mira a los Juegos Panamericanos Así que le estoy dando hace bastante tiempo Felicitar igual a mis competidores, mis amigos Que lo hicieron súper bien Han estado entrenando harto, han evolucionado harto acá Han motivado a mucha gente, muchas caras nuevas Y eso es súper motivante para el deporte Así que feliz de haber competido Feliz también de haber logrado el primer puesto De ser campeón, seis veces seguía ya Así que muy feliz A continuar y a darle con todo para los Juegos Panamericanos Y Santiago 2021 Yo creo que nadie que está dentro de la organización Puede decir que no es intenso organizar una fecha En este caso un nacional Pero cualquier actividad que se organice en realidad El deporte requiere de mil cosas Más en la situación en la que estamos viviendo Todo esto de la pandemia requiere protocolos Consideraciones que antes no teníamos Entonces nada, la experiencia La primera de estar organizando un evento Bajo situación COVID-19 ha sido bastante intensa Pero feliz con la cantidad de participantes que tuvimos Creo que es como un número histórico Por lo menos para la disciplina Estamos muy contentos por eso Llegamos a tener 55 inscritos Por ahí ya leí algunos que finalmente no pudieron llegar Pero la verdad es que vivimos una linda competencia Un nivel que tampoco esperábamos mucho Pero también muy bueno De parte de todas las categorías Juveniles, Senior, Master Todos ahí participando Y con muy buen rendimiento Así que feliz de feliz Gracias por ver el video ¡Gracias!